Kiltiluca, el día de hoy vamos a dejar pasar a todos los vecinos en el modo campaña de That's Not My Neighbor. A ver qué tal, supuestamente conseguimos un final extra, así que... ¡Vamos a jugar! Muy bien. Ahí arrancamos gente, es el modo campaña esto. Aceptamos la nueva oferta y ponemos que sí. Omitimos todo y que pasen todos. Te lo muero que si dejas pasar todos en el primer día, en el primer día, ya pierdas. Ahí está, pasen ustedes gente, ahí pasa el lechero. Muy bien, gracias por la leche, muchas gracias. Usted también señora, pase. Tiene cara rara, pero bueno. EpiCock. Pasa usted señorita. Usted otra señorita, muy bien, muy bien. Debe ser la gemela, algo así, no me acuerdo quiénes eran las gemelas. Creo que hubo unas gemelas, pero... Sé que no es esa, pero bueno. Como... Da igual, me van a pagar lo mismo. Si dejo pasar a todos, creo. Me pase este también. Señor, pase señor Peach. Pase. ¿Y qué más? Muy bien. Terminó el primer día. Mirá, esto es nuevo. Últimas noticias. Amados vecinos de la ciudad perdieron su vida el día de ayer por culpa de doppelgangers. Doppels que ingresaron... Ah, está, mirá, te muestra. Hay vecinos eliminados. Ah, murió Afton. Mirá que loco. Bueno gente, vamos a seguir el día que sigue. Ya está. Muy bien. Que pasen todos. No me interesa. El día de hoy pasan todos. Ustedes muy bien, niña. Se ven muy bien las niñas. Que pasen, que pasen. No hay ningún problema. A ver, ¿quién más sigue hoy? Hola. Ahí está. Usted también. Me parece correcto. Ah, usted es el de la película. De Robert De Niro. Yo sabía, eh. Yo sabía. A ver, ¿quién sigue ahora? La señora, usted. Pase. Señora, muy bonita. Muy genial. Pase, pase. A ver, ¿quién viene ahí? Usted también. Ah, mirá. Usted tiene dos lunares. Pero bueno, que es tu hermana la que pasó recién, ¿no? Pase. No tengo ningún problema. No sabía que tenía hermana, pero... Está bien, está bien. Esta señora tiene cara de loca, pero... Para mí está bien. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Miren mi cara. Esta señorita también. Pase usted. Pase usted. Muy bien. Muy correcto. ¿Qué más sigue? ¿Estamos correctos? ¿Ya está? Ah. Ah, mirá. Otra niña. ¿La clonó? ¿La habrá clonado? O... Ah, no. Creo que no pasó. Creo que... No sé. Ponerme a confundir. Muy bien. Más vecinos que murieron. No te dice igual, eh. Que más vecinos murieron. No te dice, eh. Bien, gente. Sigamos. Es muy largo el modo campaña. Y no es tan difícil. Yo haría que sean menos cantidad de gente. Eh, ahí pasa esta chica. Eh, que sean menos cantidad de gente. Pero que vayan agregando mecánicas. Y que el más complicado sea el último día. Eso estaría bueno. Acá señor. Yo lo vi correcto, eh. Con su gorrita. Con su cicatriz. Ahí está. Ah, uy. ¿No pasó recién? Por eso le cayó la gorra y volvió a buscarla. No sé qué pasó. Raro. Bien. ¿Qué pasa este señor también? ¿Qué más sigue ahí? Ahí está. Señora... Catelín, pase. No me voy a decir. Raftelín o algo así se llama. Ahí pasa la otra muchacha. ¿Qué más sigue? Ahí está. Sin agua petón. Pasa usted. No hay ningún drama. Entren todos. Hoy. Pasan todos. Bueno, esta semana. Total. ¿Saben cuál es la realidad? Yo soy un doppelganger. Por eso estoy dejando pasar a todos. Mujajajaja. Voy a sembrar el caos. Ahí está. Amados vecinos de la ciudad perdieron su vida. Bien. Genial. Vamos al día que sigue, gente. Otro día más. No dice nada por si murió gente. ¿No cambia el texto? No. No pasa nada. Ahí va. Paso usted. ¿Qué más sigue ahí? El señor este. El señor jirafal. Ese es ese. Hubiera estado bueno que haya más personajes con referencias. El lechero. Salen muy pocos doppelgangers en este. La verdad. De aprendizaje me refiero a... Mirá, ese tiene un luna raro. Con cosas de... Deformes o así. Ahí está. Pasa otro señor. Muy bien, 10. ¿Qué más? Ahí está. Ah, mirá. Tiene la nariz media trambólica esa señora. Es que igual te das cuenta. Algunos te das cuenta fácil. Oh, oh. Ese lechero estaba raro, ¿no? Eso no era leche lo que tenía encima. Bien. Listo, gente. Creo que se van a terminar muriendo todos los del edificio. Listo. Era monstruación, tal cual. Muy bien. No, no. Señor, pase. No hago preguntas. Usted pase. Yo no quiero trabajar. Yo vine acá a sembrar el caos y la destrucción. Ah, otro igual. No hay ningún problema. Que pasen todos. ¿Cuántos van a pasar? Imagínate que pasaban cuatro iguales. Sería muy gracioso. Ya van tres. Vamos. ¿Otro más? ¿Pasaron? ¿What? Creo que saben por qué. Creo que no hay más vecinos. Es el único vecino que quedó. ¿Qué? 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 Mirá. Debería darte las gracias. Gracias a ti pudimos tomar completo control de este edificio. Lo siguiente será la ciudad, luego el estado y el país. Ahora únete a tus compañeros, con tus compañeros humanos. ¡Qué buen final! ¡Qué buen final! ¡Bien! La verdad que me gustó. La verdad que me gustó, ¿eh? Me gustó. Lo bueno es que yo siempre fui un impostor. Siempre fui un impostor y ahora tú morirás. Malísimo, ¿no? Diablo. Me lechearon los doppelgangers. He- ¡Hay! ¡He- ¡Ech! ¡Gracias! ¡Ech! ¡Anjime! ¡Asa, el taxe! ¡No!